Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Bueno y más adelante, como le comentaba, le vamos a presentar los detalles del desfile militar que obviamente fue encabezado por el presidente Enrique Peña Nieto ya en el 204 aniversario pues de esta lucha de independencia. Pero bueno, antes, después más bien, le cuento que el presidente viajó a Los Cabos para atender la contingencia provocada por Odil. El paso del huracán Odil por Baja California Sur dejó cuantiosos daños materiales en la infraestructura hotelera, eléctrica, de comunicaciones y transportes en una región que vive en un 70% del turismo. En Los Cabos, el presidente Enrique Peña Nieto realizó una evaluación de las tareas emprendidas por los funcionarios de su administración en conjunto con el gobierno del estado a partir del aviso de la llegada del meteoro y las posteriores acciones luego de las fuertes lluvias que trajo consigo. Allí anunció una serie de medidas inmediatas para la reactivación de la economía de la región y apoyar a las familias afectadas. Y que sepa la población de Baja California Sur que no están solos, que cuentan con el decidido apoyo, respaldo y solidaridad absoluta del gobierno de la República. Por eso la presencia de los funcionarios que hoy participan en esta conferencia de prensa, en esta reunión de trabajo que hemos llevado a cabo. En el aeropuerto internacional de Los Cabos, que fue devastado en gran parte de sus dos edificios por los vientos de 205 kilómetros por hora con que arremetió Odil, el mandatario reconoció que el problema más crítico que enfrenta la población ahora es el desabasto de agua potable debido a la falta de energía eléctrica. Esto deberá quedar resuelto en una primera etapa esta misma semana, según fue el compromiso del director de la CFE, Enrique Ochoa Reza. La Comisión Federal de Electricidad, siguiendo las instrucciones del presidente Enrique Peña Nieto, se compromete a recuperar al menos el 95% de los servicios de energía eléctrico, tanto en La Paz como en el norte del estado de Baja California Sur, en un periodo máximo de cuatro días. En tanto, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, detalló las tres medidas de aliento a la inversión productiva en el estado de Baja California Sur. La primera tiene que ver con deducir al 100% el impuesto sobre la renta de todas las inversiones que se lleven a cabo por las empresas para efectos de la reconstrucción. También habrá una serie de medidas tributarias para facilitar la liquidez de las empresas del sector turístico y comercial, como es diferir tres meses el pago del ISR, así como el impuesto retenido a los trabajadores, el pago del IVA y las cuotas obrero patronales al IMSS. Adicionalmente, un programa con la Banca de Desarrollo. A través de un programa emergente de Nacional Financiera podrá encontrar con créditos de hasta dos millones de pesos con una tasa fija en pesos de menos del 10%, específicamente del 9.5%, para realizar financiamiento de capital de trabajo o de reposición de activos. El funcionario dijo que la Comisión Nacional de Seguridad y Fianzas y la Secretaría de Hacienda trabajan de la mano con el sector turístico de la entidad para garantizar el pago de los seguros y fianzas por los daños en la infraestructura. Con información de Enrique Sánchez. Y quienes también viajaron a Baja California Sur fueron el Coordinador Nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente, miembros del gabinete y el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Ochón, quien informó que ya fue habilitado el puente aéreo para desalojar a los 30 mil turistas varados en esa zona. Osorio Ochón advirtió que tanto las autoridades federales como las autoridades locales ya se coordinan para reconstruir las zonas afectadas.